Yo dormía con mi hermano y veo nueve y media de la mañana y digo ¡Concha tu madre! ¿Por qué no me han despertado mis viejos para ir al colegio? ¡Puta madre! ¡Ya tengo muchas faltas! Y agarro a mi hermano y no desperto ¡Martín! ¡Martín! Me dice ¿Qué pasa? ¡Son las nueve y media! Y dice ¿Por qué no nos han despertado para ir al colegio? ¡No sé, huevón! ¿Sabe que han dormido los papás, huevón? ¡Cámbiate, huevón! ¡Y puta! ¡Nos comenzamos a cambiar! ¡Y a ponerle un pantalón! ¡Y me llevo el puro a ponerle un pantalón! ¡Toma! ¡Le hay que decirle a papá! ¡Digo, papá! ¡Son las nueve y media! Y él dice ¿Qué hacen acá, mierda? ¡Tenía que ir al colegio! ¡Y todo estaba así! Y papá se estaba... ¡Ahorita los llevo yo para hacerlo acentrar! ¡Apúrense, mierda! ¡Vamos, carajo! Y mamá dice ¿A dónde vas? Y todo... ¡Al colegio! Y dice ¡Es domingo! ¡Al colegio! Y... Y... ¡Te acción! ¡Apúrense, mierda! Y... Gracias por ver el video.